¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Órale! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Mi madre santa! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué puede hacer eso? ¡Ay! ¡Mi Diosito santa madre! ¡Ovni! ¡Ay! ¡Mi Diosito! ¡Mi Diosito! ¡Mi Diosito! ¡No se quieren irme a la casa! ¡Me van a llevar, mami! ¡Me van a llevar! ¡Me van a curar el cáncer! ¡Si me curan! ¡Si me curan! ¡Yo no quiero morirme! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!